Ahora sí, muchachos, sexta batalla de octavos, ahora sí, se viene, damas y caballeros, la sexta, sexta, sexta batalla y todo el público arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba, ven acá, ahora sí, se acercan Chicos, piedra, papel, tijera, vamos acá, piedra, papel, tijera, piedra, papel, tijera arranca Lee, Kila y Sasko y el concepto es Selva Ustedes van a ser presencia, están presentes y van a ser testigos de algo que va a suceder únicamente aquí en este lugar Pero por esto, necesito todos con las manos bien arriba, todo el mundo con las manos bien arriba, todo el mundo con las manos bien arriba DJ Estamos todos listos Mano arriba, y se las damos en 3, 2, 1 Mira la ley, el freestyle, la reserva, entrando el gran sensei, todo el mundo recuerda Todo está ok, ellos van a la mierda, regómetricas, yo soy el rey de la selva El rey de la selva, pero es tan negro Al rey león me hacen acordar estos perros Uno porque es el rey, Mufasa y Scar El otro es capaz de traicionar para hacerlo No pude mi hermano, con el flow yo te comparo Va a saber que soy como Lebrón y yo le pego al aro Ni en tu zona te aman, vana, vos sos una trola Vos sos el amazona, pero yo soy Bolsonaro Ay Ya hablo de destroza, me pedrán que te coja Mientras te vuelo, a veces caen tus hojas No hablo de selva en la paradoja Pero hoy día selva a perder contra Goja Contra Goja, menuda broma Me parece que no te ama ahora, mejor la abandona Tu novia me llama sola, yo soy Maradona Mira su carrera y aparece la amazona Ya dijo lo de la amazona, date prisa Si no te mando pa' España, mi patada en la vista Dice Bolsonaro y el amazona que me da prisa Vuelve a la cultura solo para hacer la ceriza Es verdad, guacho, sos pana, tengo blocada Ve que vengo acá, camarada Te voy a mandar a la concha de tu hermana Bueno, mozo short de la sielva, colga de la liana Colga de la liana, dice esa mierda, pero no me gana Imposible que esa mierda sea cana No me importa el amazona, se importa que son las amas Entrando en el beat, te dejo las cosas claras Tú no eres un león, eres un felino, aquí sí, mono Pero el trono de la selva es solo para mí Solo para mí, aporta que son las amas Lo demás no interesa, no te hagas drama Yo no soy short de la selva, no me cuelgo de la liana Es el Tarzano, monachita, es adicta a la banana Es verdad que me dicen la oración Porque este tonto ya se pierde en el combate Se juega de la lana, cago yo, soy como Kiko Con Kiko, Kiko, te ha formado para ahora vos ganaste Espera que no alcance mi calibre Taca de Argentina y con el público libre Estas basuras en estilo libre Típico en la selva, una raya más altible ¡Chico! ¡Ruido! 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 Ahora sí, damas y caballeros Vamos a 120 segundos Baule tempo, 4x4, totalmente libre Pero quiero saber, Argentina, estamos todos listos ¿Qué onda? Dale, 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 dale ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Sí! ¡Báganlo ustedes! Y se la damos en 3, 2, 1 Quiero que le entrego yo Si llego, mira cómo puedo Yo te gano y me la llevo Primo contigo, tú sabes que me atrevo Ay, con este sí me sobran huevos Lo regreso en la basura y lo devuelvo de nuevo Quiere competir, pero no puede Porque no está suelta Tengo tanto flow, hermano Fíjate que gano por el flow de la selva Vos, Sojase o José, Rana, anda para San José O para San Javier, pero vos con la zanja abierta Habla de la zanja abierta Y ellos se la gritan, no sé por qué la celebran Yo vengo a mi arte para mandarte a la selva Solo basta una batalla y te retiras de vuelta Te retiras de vuelta, pero eso no es así Con la puta rima experta y también con bisturí Si operaciones abiertas te voy a operar a ti Mi primera vez en Argentina y la última para ti La última para ti ¿Qué te pasa? Mira cómo tengo el verso que si te retrasa Mira cómo yo tengo el verso que reemplaza Porque de ese vaciado malo yo soy como la NASA Habla de Kunar, dime lo que te pasa No soy el Dr. House, pero lo mando pa' su casa Yo no me retiro pa' entender que te mato perro No tengo tonto flopero para no poder Porque sabe que te flow loca el culo Tengo show, lo pinde, no queda libre ninguno Y rechace una banda pa' venir a partirte al culo Pa' venir a partirme el culo Para sentirte culpable Entonces mírame a la cara, dejo de mirarte Él dice en Argentina, va a rapear, mostrar su arte Obvio que estás acá, acá es el lugar, van a enterrarte No, 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 te equivocas, no es el lugar para enterrarme Para sacar el bazooka y colocar rimas Que resulta que son impresionantes Vengo desde Alicante para pegarte este flow constante Soy Paul Walker, ¿sabes por qué? Porque en el beat me dice Mosguante ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado? Ya no clamo, no sé qué pasa Pero como ritmo, tú sabes que te regreso a tu casa Parece que una mierda has rechazado Pues ya no rechaces más, que ya sabes el resultado ¡Vamos, muy bien! Y no ponte porque no sabes que tengo todo flojo con el NRAP Y con el mi puta, vos no ponte porque sabes que te gano Cada vez que vengo con todo el volumen Pero fíjate que vos sabes que este guachi se va a comer el pene El señor, cámbiate a tus compañeros Hubiera preferido ganarle al pene ¡Tiempo! ¡Ruido! 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 ¡Dale, loco! Tercer y último round Terminó el equipo de Litkila y Sasko Arrancan ustedes 120 segundos 4x4 Totalmente libre ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! Y se la trabamos en 3, 2, 1 Sinceramente en tu mente te lo interpreta Siente este puto estilo de atleta Te vienes enfrente para mirar mala jeta Completamente libre No completa libreta No completa libreta Pero perceptante Se nota que se la escribe y es interesante Yo no soy Bennett Vine de reemplazante Y sé que mi equipo sea más pesado que antes ¿Qué me dice este? Si es un cheto fan del Deto De todos los MC el Gile y me completo Vos no sos el Bennett Pero vos sos un cheto Ataja que soy arquero Y viene el gol de Benedetto ¡Ey! Espera Pero qué importa si no viene Siempre hay cuestiones y problemas que tiene Pero yo sé, amigo, que nada te detiene No importa, no soy Kaiser Bendiciones para el Bennett Bendiciones para el Bennett Pero sinceramente que amistad con él tú tienes Tú no conoces de nada al Bennett Es esto que en nivel, en estilo y en flow te supere No perder el respeto Se siente ligero Me habla de Benedetto Debe de ser bostero Y me va a parecer perfecto rapero Ahora mira el número de mi espalda Mientras Martínez te hace el tercero ¡Oh! Dice que hace el tercero Este tonto que me dice Huachín, te quedas extinto Yo represento la esencia del quinto Ahora el callo que se transforma en ultra instinto Que compiten, ya los dejan locos Y ustedes compiten entre ustedes Que están locos Compiten entre ustedes Insinúan en el nuestro Para Stuart hay un Yace Y para Jace hay un Stuart Mira, es evidente Y esto se siente Con mi compi Jockey De otro compinente Este flow es exigente Competimos entre nosotros Él no tiene el nivel suficiente Tiene el nivel suficiente Pero cual hay Si se nota que lo tuyo realmente no es freestyle Él dice que el ultra instinto Lo dice en su freestyle Pero no te perdes Soy Broly Y este es mi Budokai En el local localizo a este Mi sonido le dice que lo hipnotizo Un himno tiro a mi goquete invoca Y a vos te descoloca Cada tema que hago Es un himno demonio Y te invoca Porque mierda dice que no es suficiente Ronto Si es que sabes que El hip hop es de todos Y si no lo aceptas Entonces estás loco Porque esto es una cultura Y no eres parte de nosotros ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Ruido! ¡Ruido! Muy bien Che fuerte aplauso para los muchachos Loco Bienvenido Liz Kila nuevamente Loco Una competencia Fuerte aplauso a Liz Kila Que volvió acá Loco Fuertes aplausos Muchachos Bienvenido Guacho Bienvenido a casa Te extrañamos acá ¿Cómo extrañaba esto? ¡La puta madre! ¡Guacho! Te extrañaba Muy bien Ahora sí Damas y caballeros Por favor venimos al círculo Así Podemos tomar la determinación Jurados No quisiera estar en sus zapatos Ni en pedo en este momento Pero la cuenta de Cinco Cuatro ¡Réplica! Réplica Cuatro por cuatro Libre ¡Vamos, chato! ¡Piedra! ¡Vale vosotros! Gracias, de verdad Gracias Arranco yo Arranco yo Arranco yo Sí, arranco yo Ok Arranca Stuart Muy bien Ahora sí ¡A la gran flauta, boludo! ¡Ey, ey, ey, ey! Ahora sí Damas y caballeros ¡Estamos todos listos! ¡Mano arriba! ¡Qué poco huevo, puta! ¡Mano arriba, pa! ¡Qué poco huevo, puta! Y se la damos ¡Tres, dos, uno! ¿Acaso no estaba claro quién ganaba? Para vender humo terminó Ay, cómo te extrañaba Agradecela a Iber A Iste También a los tropanas Si no fuera por eso Lo poquito que te duraba Y tienes razón Pero no hago de grúa Mira el estilo que te púa Mira cómo fluye en el beat Así lo conflutúa Gracias, Iber Por ponerme a Stuart Pero yo llego Sabes que le gano Porque tú sabes que me atrevo Yo te gano porque me sublevo Y si las batallas las extrañaste La vas a extrañar de nuevo Gente ya se puso el moño Contra el demonio de esta maña No puede porque te gano en esta hazaña Soy la parca Un parca shiron Contra mi guadaña Hermano, si rapeaste bien Pero tu compa no acompaña A mí no me toque No te hagas ser loquito A mí no me toque, pendejo No te hagas ser loquito Él dice que extrañaba Venir a rapear al ritmo Yo soy poderoso Y extrañaba en mi vida Ahora favorito Favorito, favorito Ten cuidado Que en el puto pillo Tan compito Que no me toques Poquito a poquito ¿Has visto quién se lo cree? En verdad no es tan loquito Pero no te ayuda él Y te lo digo Yo te ayudo a Stuart Tu arte es mi compa y es mi amigo Este es mi material prohibido Porque nosotros somos favoritos Y ellos los favorecidos Ey, me extraña Pensé que tenía nivel Guacho, eso me extraña En serio Me tiran mila de favoritos Subí tu nivel un rato Guacho, aumenta un poquito Ay, se está perdiendo el revoque Te lo repito Brother No me toques Mira que yo soy de Argentina Como de toque Y si me vas a tocar Cobras vos Y cobra él de rebote Ay, se te gana en la improvisación Voy a partirlo porque yo sí que tengo el don Dice que cobra bono, cobra plata, socagón Vos sos más parecido a cobra de Jimena Varón De Jimena Varón Este es mi amigo Te despido Lo consigo Lo derribo Lo contigo Por esta razón Es que no trato como amigo No te metas con él Ganas un problema conmigo Tu problema conmigo Pero no me es diferente Pero la verdad hermano Improviso y gano siempre Soy un espartano Un veterano Siempre fuerte Me quiere ganar No le da rimar con la mente Tiempo Un fuerte ruido para los dos Lo con fuerte ruido para los dos equipos Ok ¿Estamos ahí? ¿Estamos bien ahí? Muy bien Jurados A la cuenta de Cinco Cuatro Tres Dos Uno ¡Estúar y Jace! Fuertes aplausos para